Junto con Tamaulipas y Veracruz, Oaxaca debe ser considerado por el gobierno mexicano como un foco rojo de cara al proceso electoral del 5 de junio, afirmó el experto en transparencia y política electoral Raúl Ávila Ortiz. El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, atribuyó a la delincuencia organizada y a las pasiones políticas la ola de violencia que se ha desatado en regiones como el Istmo de Tehuantepec, La Costa y Valles Centrales. Yo creo que sí hay que prever, hay que cuidar, es mejor siempre prever que remediar, ya tuvimos un precedente justamente el año pasado durante las elecciones federales e incluso hay personas que han sido sometidas a proceso y demás por tales hechos y yo creo que hay que cuidar esa parte, yo creo que sí tiene que ser considerada por parte de las autoridades electorales y no electorales que tienen que garantizar por un lado las condiciones estrictamente de las elecciones pero también el contexto social, verdad, de que no vaya a haber actos de violencia que tengamos que lamentar. De esa manera, Ávila Ortiz, quien en 2008 compitió por la presidencia municipal de Santo Domingo, Tehuantepec, contradijo lo dicho por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien en la tarde del lunes afirmó que esta entidad no puede ser considerada foco rojo debido a que los hechos violentos son aislados y no han sido lo suficientemente graves para detener la organización de los comicios. Sí, yo creo que Oaxaca es uno de los estados, junto con Tamaulipas, claro, con diferentes condiciones y situaciones en que pudiéramos, que debiéramos tener una mayor precaución cuidado, sobre todo por el tema de la violencia proveniente del crimen organizado y también de la exacerbación de las pasiones políticas. Sí, yo creo que Veracruz también tiene esta característica, sí, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, yo creo que Oaxaca sobre todo en algunos focos regionales. A mí me da gusto que haya mayor competencia, me da gusto que los partidos políticos nacionales y con registro local también tengan la capacidad de primero meterse al proceso electoral con posibilidades de ganar. Aquí claramente en Oaxaca tenemos dos opciones, tanto por el lado de Creo como el lado de la coalición del PRI y el Partido Verde, muy fuertes, que están compitiendo palmo a palmo. Los últimos antecedentes violentos en esta entidad se registraron en Juchitán de Zaragoza, donde el sábado pasado la candidata a la alcaldía de aquella población, Gloria Sánchez López, fue atacada a balazos y su escolta murió. El domingo, en Sachila, presuntos militantes del PRD y de Morena sostuvieron un enfrentamiento violento. Posteriormente, el investigador también habló de la contienda y de los siete candidatos que aspiran a gobernar este estado. Yo creo que hay un empate técnico, claramente por momentos uno o por momentos otro está tomando la delantera y hay muchos factores que podrían conducir a un desenlace en favor de uno o del otro. Yo creo que eso va a ocurrir como pasó hace seis años y como pasó hace doce años en Oaxaca el día de la elección. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.